bienvenidos nuevamente a su programa abogados al desnudo estamos transmitiendo desde cancún channel café estamos ubicados en la avenida de las torres en el fraccionamiento portobello exactamente enfrente del fraccionamiento de la entrada del fraccionamiento que chales véngase por favor aquí los atiende amablemente sergio tony que son sus anfitriones tenemos cafés tenemos postres tenemos tés refrescos y si quieren pasar un día una mañana un desayuno una tarde agradable los invitamos a este su café y estamos transmitiendo con una emisión más de este programa y para ello pues nuevamente nos acompaña el licenciado jacén rodríguez hernández buenas noches buenas noches ronando muchas gracias y juan antonio díaz chapa el chapa cómo estás muy bien encantado y aquí estamos nuevamente transmitiendo yo no sé ustedes pero cancún como siempre hemos dicho tenemos dos climas calor y un chingo de calor y hoy creo que estamos sintiendo esa segunda condición no yo creo que vamos a mandar ahorita a la sección del clima a ver cómo nos va a amanecer al ratito nos vamos a hacer mojado nos vamos a hacer entonces yo creo que vamos a interactuar ok esta semana ocurrió a nivel nacional un acontecimiento que fue sumamente pues al principio sumamente llamativo sumamente crítico las redes sociales se movieron quizá todos nos movimos que fue la desaparición de karen espíndola y al final pues la propia procuraduría de la ciudad de méxico nos dice que no andaba perdida no andaba de parranda de parranda no y que no merece pues esta chica en algún momento bueno esta señora más bien que tiene dos hijos que ya empecé a leer tiene tres chiquitos tiene tres hijos más o uno más no parte para que se presten confusiones en la región se puede interpretar de una manera distinta pero cuántos hijos tiene entonces tiene tres entonces tiene un chiquito y tiene tres hijos y entonces nos marca esta dinámica de que tiene el chiquito el del medio y el mayor tres tres chamacres esta señora tiene tres hijos iba en un taxi y se atrevió a escribirle a la mamá me secuestraron mamá el taxi está sospechoso le tengo miedo apague el celular y decide irse a un bar dime también que el taxi está no parece sospechoso todos, aquí en Cancún todos pero yo empecé a aplicar esa, fíjate que esa fue una muy buena estrategia empecé a aplicarla ahora para las posadas, lo voy a decir a mi esposa el taxi está sospechoso, no sé a dónde me está llevando me trajo un motel a la frutita de la colección me está llevando ya está pagando, ya me vieron cacahuates olvídate de mí, no me esperes pero o sea, vimos la magnitud que puede tener las redes sociales o sea, nos quedó demostrado que además de payaso de rodeo y de la estanda cuando nos organizamos, hacemos un chingón y estuvimos todos buscándole, estuvimos posteando y estuvimos preocupados por Karen pero al final pues nos dicen, pues estaba en un antro porque aparte se da en este contexto de las marchas feministas de todo este reclamo por la violencia y la gravedad de la mujer y en el momento en el cual surge la noticia de esta chica desaparecida la cerecita del pastel para el tema del que platicamos en la emisión pasada o sea, fue la cerecita de... ¿cuál fue el hashtag? este, te buscamos Karen, te esperábamos Karen o algo así que fue tendencia durante horas y la verdad todo mundo, pues vamos a ayudar o sea, lejos de lo que hablábamos de entre hombres y mujeres o sea, gente buena y gente mala o sea, toda la gente buena se unió para ver dónde estaba esta mujer y ahí estaba en la fiesta oye, pero si se han desaparecido de sus viejas o de sus viejas no, yo no, yo nunca en la vida nunca lo he hecho ni lo volveré a hacer Rolando, ¿a dónde me llevas? te estoy regresando te estoy trayendo en carretilla, ¿no? sí, no, yo gordo, gordo yo tengo un GPS aquí en el elástico no, en el elástico del calzón ahí no hay pierde saben cuando se baja el calzón a ver, se bajó de más sí, 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 o sea, vaya y como dijo una persona a nivel nacional ojalá que todas las desapariciones terminen en una peda porque esa fue la realidad pero eso nos da la reflexión de que qué bueno que apareció con vida qué bueno que estaba bien Karen pero desafortunadamente movió las conciencias de todo un país que así como dice Hasem estábamos montados en un tema de la marcha feminista y gracias a Dios pues yo creo que tuvo un buen desenlace aunque un desenlace bastante penoso por todas las entrevistas que hemos visto a cadena nacional de Karen y como que ha sido obligada porque bueno yo al menos vi una en Televisa creo que hoy en la mañana o el día de ayer o sea, la pobre jugando en la silla en la silla y viendo hacia arriba como que a ver qué digo como que improvisando ya va a dar standup ahora sí, ya tenemos competencia con nuestro presidente y ahora Karen también más simple improvisación como que se vio forzada o sea, el aparato de seguridad cuánto habrá costado la búsqueda de ella fue yo creo que la perreada más costosa en la historia porque estaba ella perreando ahí en el bar y toda la familia preocupada esta no era mamá luchona esta era mamá in luchona in luchona vaya, o sea, sí como dicen, ojalá ojalá que todas las investigaciones terminaran estos momentos jocosos terminaran así no, imagínate no, imagínate que la fiscalía dijera ayúdenme chavos hashtag solucionamos carpetas y todos en chinga que van a investigar se acabaría el rezago en las fiscalías ojalá comadre, vamos a ayudar a estos cabrones que no pueden con el rezago oiga, por cierto así como dijimos en la emisión anterior los tres servidores que estamos aquí en esta mesa no recibimos aguinaldo así que por favor percibimos honorarios ya estamos en vísperas de navidad si les hacemos el favorcito de dejarnos nuestra cuenta bancaria para aquellos que vivimos de los divorcios de los juicios de paternidad de custodia sin ofender a los presentes con los temas de custodia pensión alimenticia y todo por supuesto la personal y la de los clientes y de los clientes también, claro entonces no tenemos aguinaldo por favor hagan lo propio o vénganse aquí a Cancún Channel Café a consumir nuestros alimentos lo dejan de propina y entonces aquí platicamos y echamos el desmadre de pritos en aprietos y todo ese tipo de cosas no hay ningún problema también esta semana a nivel nacional y nosotros como abogados debemos de entender que ya fue por fin designada la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Ana Margarita Ríos Farhat y por 94 votos de 122 de los senadores presentes y en su caso pues esta mujer pues era titular del sistema de administración tributaria del SAT y por fin después del rechazo de la primera terna se elige ya a la nueva ministra que en su caso ocupa el puesto vacante o la silla vacante de Eduardo Medina Mora aquel ministro de la corte designado por Enrique Peña Nieto Enrique Peña Nieto nuestro gran Tlatuani como lo extrañamos bueno no tanto porque sus pendejadas han sido renovadas y hasta maximizadas mira yo pensé que Broso se iba con Peña Nieto y no se fue con Andrés Manuel entonces yo creo que marca mucho la atención pues este hombre que fue sumamente discutido y que cuando presenta su renuncia la presenta por causas graves nunca nos explicaste Eduardo por qué te fuiste te fuiste y nos dejaste explicado y no solamente eso nos debe de explicar Ana Margarita por qué entra porque yo creo que es incondicional también del presidente de la república no será para nada lo que tú dedicas no no creo no no Andrés Manuel no está siendo absolutamente no 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 es diferente ya son las épocas del compadrasgo de que hay te encargo a mi chavo eso ya acabó ya no existe eso era del PRIAN eso era del PRIAN Morena es otro pero Morena es diferente es diferente la cosa es diferente yo lo platico con algunos amigos muchos dicen que chingan su madre la América odian a la América el amarillo de la América pero esto es como si de repente oye si formamos un equipo que se llame Europa y nos jalamos a los culeros que eran de la América oye que a toda madre yo estoy con Europa vamos Europa es la misma mamada esa cuestión hereditaria o sea es lo que digo Andrés Manuel quiere todas las canijas absolutamente todo le podrás llamar de izquierda pero la forma de gobernar es exactamente la misma pero la tendencia de la corte va a ser de esa de izquierda para empezar para empezar no se trata de un partido de izquierda o sea no puedes hablar de un verdadero partido de izquierda se trata de un partido que heredó las viejas prácticas de los gobiernos anteriores no es caray no ha heredado las viejas prácticas sino que ahí está ahí está ahí está Manuel Bartlett o sea vaya hay personajes muy famosos en la historia de la política de nuestro país pero ya no se cae el sistema pero no ya no 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 ya no ya no se puede caer el whatsapp pero no el sistema ya no se lo que se cae el sistema ya ya eso ya de otra manera como alguna vez un amigo dijo Andrés Manuel es el izquierdista más derechista que conozco yo ubico esa frase desde hace muchos años y creo que en algún momento en Bona con las circunstancias propias del país pero mira afortunadamente se han cumplido algunos compromisos de campaña como cuáles regresaron los algodos algodoneros de wasabi a la liga mexicana gracias a Dios yo no podía dormir porque no sabía si iban a jugar un compromiso de campaña y Andrés Manuel fue lanzar la primera bola y a diferencia de cuando fue con los yalos rojos de México aquí no le metaron su madre aquí la pudieron cumplió cumplió por lo menos hay algo que sí cumplió y que yo debo de respetarle y aplaudirle así sí está cumpliendo gracias sí gracias oiga por cierto ¿litigas en materia penal? no yo no yo prefiero yo soy decente yo sí fui a la escuela pero yo sí prefiero hacer comedia en lugar de amanecer embolsado en corazón no he tenido tanta necesidad no 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 afortunadamente me está yendo muy bien con la comedia civil mercantil pero así como que también podemos festejar divorcios aquí en Cancún Channel así que también mira yo con la comedia gano poco pero para los frijoles saco ok todo bien en casita chapa qué tal ya joven qué tal ya joven qué tal ya tengo que ser sincero tengo que ser sincero estamos aquí en navidad es una temporada blanca así que saquen sus cobertores porque viene el frío viene el frío viene el frío el frío de semana oiga lo pregunto el gas lo pregunto por lo siguiente si en algún momento nos hemos dedicado a materia penal o hemos estado en contacto en materia penal no voy a hablar de mi pasado como funcionario público pero lo importante es entender qué va a pasar con la ley de amnistía que el propio presidente en muchos meses ha cacaraqueado y en donde nos pone sobre la mesa aquellas personas que pudieran estar pues condenados a delitos de cuatro años o menos de pena privativa de prisión pudieran salir libres y entonces tú sabes cuál es la cifra de delincuentes dos nalgaditas y ya vas para afuera de mi fuchi malo no lo vuelvas a hacer va señor ahí se lo encargo no pero si no tiene madre no digo si no tiene mamá que lo vigile y además acuérdate que ya está prohibida la chancla ya no les pueden pegar con la chancla oye también eso va a ser una contradicción complicada pero van a salir libres señores aproximadamente 100 mil delincuentes que estén en esta condición de cuatro años o menos a ver vamos a tener más chambas van a ser minis los becan no vamos a tener más chambas mira Morena va a tener 100 mil lapillados más exacto más becalos más becalos o sea imagínate cuántos votos más para el próximo cuántos votos más por cierto viene proceso electoral estén muy pendientes porque será uno de los temas a abordar en todos los próximos años que vienen procesos electorales en el estado de Quintana Roo a lo mejor por eso lo estás sacando si ya no tienes suspendidos sus derechos político-electorales ya pueden acudir a las urnas a votar diciendo que va a tener 100 mil votos más es parte de la estrategia entre eso y los venezolanos que están llegando mira van a subir a todos los arrepentidos los cubanos venezolanos como el Gael García y todos ellos de que están arrepentidos de haber votado por nuestro peje bueno pues ya lo recuperamos con todas estas personas de la ley amnistía ok y si yo creo que efectivamente el tema de los votos para los partidos políticos a través de esto pues si se los va a ganar morena viene este tema de en los tres años a ver si el presidente se queda o se va pero pues yo creo que por esto ya tiene por lo menos 100 mil nuevos adeptos y votantes nuevos malandros en la calle haciendo de las suyas ya están reformados ya verdad del sistema los reformas salen niños buenos bien portados pero bueno es parte del show dentro de las dinámicas propias en México algún otro tema más que quieran abordar que otra cosa que esté dentro del tintero para que no se nos vaya dentro de esta emisión de abogados al desnudo yo no sé si algún día señores vamos a estar desnudos en alguna de las emisiones puede ser en algún momento pudiéranse chichis para la banda señores nada más no pagan la luz porque luego aquí se presta confusión nos organizamos nos organizamos nos cogemos todos es nada más cosa de organizarnos podemos jugar a que yo soy el estado ellos el pueblo y al peje y cambiamos roles yo soy el INE vamos a coger a ti no va a ti no va tú ya ni juegas tú ya no juegas va a tener más metidas que el sol el INE pero bueno ese es otro tema otro tema entonces yo creo que las redes sociales por favor jacén rodríguez hernández cuáles son tus redes sociales algún tipo de contacto en materia laboral algún tipo de servicio proctológico también eso es parte del servicio jurídico o al proctológico por si lo requieren una checadita jacén rodríguez jacén rodríguez en facebook y en instagram y correo electrónico jacén.rodríguez arroba gmail.com oye pero si los estás aceptando si 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 por supuesto mandan invitaciones yo les doy a todos oigan no vaya a ser algún troll de la vecina o alguna cuestión así entonces que entran también total no creo que no hay problema no 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 pasa nada Juan Antonio Díaz Chapa también me pueden seguir en el Chapa Standout comibie en instagram y en facebook soy abogado pero bueno deja más la comedia y pues quiero seguir vivo así que por eso no me dedico a temas muy difíciles después de estos temas yo no sé si yo no sé si además voy a promover al sustos para digo si el mijis o como se llama este cuate del mijis y el sustos yo creo que hay que encontrarlo ¿no? sí yo voy a proponer al sustos repito si al Isaac Hanny nadie lo conocía y mira el susto tiene pintadas las bardas ya va actos adelantados de campaña anticipados el norte le voy a hacer el norte anguis norte anguis algo así donde conoceré toda la plebada ya en la región y bueno pues un servidor Rolando Pérez Baeza también me pueden encontrar en facebook así como Rolando Pérez Baeza saca el nombre de un servidor y recuerden visitarnos por favor aquí a Cancún Channel Café vénganse a tomar el café vénganse a los postres la organización de las posadas está Tony Salmerón para atenderlos está Sergio Masté saluden chicos hola acá atrás atrás de la cámara y entonces aquí estamos a la orden el teléfono es 847 69 62 estamos prácticamente de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y los días sábados estamos de 8 de la mañana a 2 de la tarde pues esto fue una emisión más de Abogados al Desnudo y agradecemos su presencia señores muy buenas noches muy buenas noches hasta luego chao y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!